Uff, ahí solamente, bueno, pues ahí lo ha parado Martínez, ese era Pancho. Balón a Verodas, vamos a ver, pues primer gol de Verodas en el once. Después en el descanso no se vayan porque tenemos las declaraciones de Alberto de Balón Zamorano sobre este partido, sus impresiones, ese balón, lanzamiento, vamos, esa parada. Muy bien ese centro Verodas y un galazo, un gol ahí rápido. Vamos a ver ahí qué hace Verodas, bueno pues el solo, el solo, se jugó, vaya, vaya lanzamiento ahí, sin problemas. Vamos a ver nuevamente Vivi, ese sí que lo hemos visto clarísimamente. Pues bueno, pues ese centro de Óscar lo remata Vivi, ahí sin oposición, el solo en el área. Uff, vamos a ver, bueno, pues ese lanzamiento, uno de los jugadores nuevos del Camarzana esta temporada. Uff, ese balón que lo ha cogido Óscar, ahí ha pecado demasiado espléndido porque tenía jugada, vamos a ver. Uff, pues ahí se ha ido Sergio, vamos, bueno pues creo, creo que ha pitado fuera de juego, la cámara no lo había recogido. Uff, balón que recupera, buah, pues un lanzamiento ahí, ahí va, vamos a ver. Este era Samuel sobre, buf, ese balón, madre mía lo que ha fallado ahí, lo que ha fallado, vamos a ver. Ahí te ha quedado. Sigue, uff, una jugada ahí rápida de Veroda, se planta solo, lo deja y gol. Sigue, uff, una jugada ahí rápida de Veroda, se planta solo, lo deja y gol. Lanzamiento ahí, ese, ahora la Toresana. Antony de nuevo, por dos, jugada. Ahora, ahora sí, ahora lanzamiento muy fuerte, pero intensidad con este marcador, Camarzana tampoco quiere hacer mucha sangre de este encuentro. Y es la Bovedana ahora, otra vez, uff, ahora sí que la tiene, pues bueno, pues lo consigue. Llega hacia atrás, hacia Óscar, Verodas, Verodas de nuevo, uff, va solo, un lanzamiento bajo. Gol, que intentaba meter a Iberodas, que intentaba meter a Iberodas, es la Bovedana ahora, nuevamente, quien ataca. Puf, lanzamiento lejano, bueno, pues a él le tocó en un jugador del Camarra. Aunque también la Toresana tampoco tiene mucho banquillo, no ha traído a este partido. Bueno, ese balón, lanzamiento, madre mía. Bueno, pues yo creo que dio en el poste, vamos a ver. Sergio ha cambiado totalmente sobre Verodas. Vamos a ver Verodas, cómo buscar el lanzamiento. Bueno, pues a punto, a punto, encontró.